Nosotros no nos oponemos al aumento de gas porque sabíamos que esto en algún momento iba a llegar, pero sí nos parecía muy necesario que nosotros escribamos y manifestemos y presentemos al ministro de Energía Interior la angustia que vive nuestra gente y la desesperación por este aumento tan desmedido nos parece y además por el aumento que produjo tanta sorpresa en nuestra gente porque nadie estaba preparado para este aumento tan grande y nos parecía que no podemos callar, no podemos decir nada porque incluso en cierta forma esto pone en peligro hasta el paz social de la gente. Sí, y puede incluso poner en peligro todo lo que se hacía a favor de la contención para los jóvenes, a los niños porque el aumento que vino grande no solamente vino a la familia, sino vino también a los clubes, a los centros sociales, a los centros de asistencia médica, ¿entiendes? Entonces, si en un geriátrico aumenta el gas de una manera tan grande, entonces por supuesto no queda nada sino al dueño de este establecimiento o cerrar o apagar el calefactor para que los abuelos sufran. Y por eso es la desesperación de la gente, nosotros nos quisimos hacer eco de esta desesperación no solamente de las familias, sino también de pequeños y medianos comerciantes que se ven afectados más que nadie en este caso. ¿Por qué? Porque el pequeño es que recibió más y una forma muy desproporcionada con la ganancia que él tiene. No olvidemos que ya aquí en Esquel, en la cordillera, muchas cosas hemos pagado desde hace mucho tiempo más. Energía, luz, agua, ¿sí? Y ahora a la gente se viene el tarifazo de gas. Entonces, y los sueldos de la gente no superó, no creció tanto. Más, muchas veces en Buenos Aires se escucha, bueno, pero ustedes, sueldos de los petroleros, ¿cuántos son? Cuánto ganan los petroleros, pero no todos son petroleros. Acá un pueblo comerciante, no comerciante, sino empleado del comercio, un laborador común y silvestre, no gana mucho más que en Buenos Aires. Incluso últimamente veo que gana menos que en Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.